Pregunto Su nombre parece un desconocido Lo llamaban el sereno allá en la pampa dorada Amigo de los reseros en las noches estrelladas Se lo vio por los glaciares con su risa congelada Mirando caer la nieve de inviernos que lo abrazaban Pregunto por el silencio, algunos lloran su ausencia Parece que muchas voces han pedido que no vuelva Se sabe que estuvo herido cuando talaban los montes Desangrándose en las hachas que le cortaban su nombre Después se fue en las canoas de los viejos pescadores Y sentadito en sus almas silbaba sus emociones Pregunto por el silencio en las calles aturdidas Algunos que pasan lento dicen que aún tiene vida Un tiempo anduvo en las viñas amaneciendo en las parras Lo despertaban sonriendo las voces de las guitarras Dicen que allá por la puna y su nidal de colores Quizás esté con la brisa de sus profundos amores Pregunto por el silencio, me dicen que está olvidado Andaba con Atahualpa, su muerte lo habrá llevado Silencio, te estoy buscando para que abraces mi canto Silencio, te estoy buscando para que abraces mi canto Gracias.